Vengo con update de la marca Vamos de ahora en adelante a decirle DB porque así que se llama Vengo con update de DB Realmente ha pasado demasiado Pero ha sido todo como técnico, como que website, etc Entiendo que hoy me entregan un update Del website y de las cosas que estamos creando digitales Me ha llegado demasiada mercancía en mi casa Ya no cabe nada Y he estado buscando oficinas slash almacén para poner todas las cosas Porque no me cabe nada aquí Y pensé desalojar a Gio de su cuarto Pero no me funciona porque no sé dónde voy a poner la cuna, etc Así que tengo que encontrar un lugar donde yo pueda poner todas las cosas Y que yo pueda hacer las órdenes desde allá Entonces fui a ver varias oficinas Y todo está carísimo, o sea, niveles Tres me gustaron, pero las tres están caras Y lo único que podía pagar era una que estaba demasiado pequeño Así que tampoco me funcionó al final del día Yo creía que me iba a quedar con esa Pero realmente no me funcionó Una amiga me ofreció un espacio Ella sí tiene oficina Y ella tiene un segundo piso Y me ofreció ese espacio en lo que yo consigo algo Porque está bien difícil Así que eso es lo que voy a hacer Y me lo voy a traer conmigo para organizarlo todo Ya empecé a empacar las cosas Tengo la gran mayoría aquí Está todo aquí en el cuarto de Gio Miren esto Reguerito Deja a ver qué tienes ahí Ok, ya tengo todo listo Vamos a ver cómo yo voy a mover Todo esto al carro Oh, oh ¿Qué pasó? Esta chiquita la voy a dejar en el cuido Vamos a ver si se porta bien ¿Qué pasó? ¿No? Ok Yo acabo de sudar la gota gorda Montando todo esto Wow De camino al cuido Vamos a jugar con los niños Este es el segundo round Y estoy dead Yo no vuelvo a hacer nada sin Gaby Ok Tengo hasta las una y media Así que creo que con esto termino por hoy Porque tengo un meeting de la marca a las dos Hoy vamos a hacer varias cosas Decidir Ya final final como que el website Algunos productos digitales Y Grabar Algo que tenemos pendiente Así que Vamos allá de nuevo Vaciar todo Y regresar Ya llegué a casa No terminé Obviamente no pude terminar Era un montón Y tengo un meeting en unos minutos Así que tuve que regresarme Pero me siento Wow Con mucho menos ansiedad Con mucho menos estrés Porque Tengo un lugar donde puedo poner las cosas Donde puedo organizar Y eso hace la diferencia Así que Estoy emocionada Vamos a ver Que es lo próximo Hoy tenemos meeting Así que yo les voy a ir contando Que está por venir Gracias por acompañarme Adiós Adiós Adiós